... ... ... ... ... Leo pregunta seria, responde con honestidad, nunca pensaste cambiar de rol, yo te veo como futuro posición 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yo me considero lo suficientemente bueno como para aún quedarse, como para abandonar mi rol, ¿no? Pero también sé consciente que tienes 30 añitos, los reflejos ya se auxiliarán, mano. Mi pregunta es, ¿le dirías eso a Ace? Que está con 31 años, si yo ni siquiera llego a 30, ni a 29, ni a 28. Ace ya llegó a su pick y solo está de bajada, tú llegaste a tu pick en el 0-16. ¿Pero qué quieres que te diga al respecto? A ver, ¿estás esperando que de mi boca dices? Sí, papi, mira, escúchame, porque me dice que me retire y ya, escúchame, me voy a retirar, me voy a retirar. Es como que yo vaya a tu casa y te diga qué hacer, ¿entiendes? Es como que llega tu jato de frente y le diga a tu vieja, oye, mami, ¿sabes qué? Deja de cocinar porque tu comida está horrible, porfa, ¿ya? Ya no sirve para la cocina, ¿ya? ¿Qué puedes decir al respecto? A ver, ¿qué me dirías? Necesito que me respondas. Es exactamente la misma lógica. Ustedes no le pueden decir a nadie qué cosa hacer o no hacer con su vida, mano. Pero es que no puedo exigirles, ustedes también pertenecen al tercer mundo, mano. Felizmente yo nací en Finlandia. Ah, no, yo no los quiero odiar, o sea, yo no odio a nadie, bueno, porque, o sea, yo ya acepté la realidad de usted, la realidad de su pensamiento, bueno, a veces es como, no sé, son como niños ustedes. Por eso yo no les hago caso, tal vez la gente se matará escribiendo, pero no respondo ya. No, 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 no. Mano, y así como él, puta, imagínate cuántos, a cuántos, le respondía, ya no volvían a escribiría, se paltean, pero, hueón. Para competitivo no sirve, no sirve, pero, hueón. Así, sinceramente, si te jala un equipo tier 2 o 1 aquí en Sudamérica, ¿te sientes preparado para responder cómo se debe o le tienes miedo? Mira, ahorita, tal vez, ahorita no, o sea, ahorita no tengo miedo a nada, ahorita me siento listo. ¿Por qué? Porque ya llevo un par de semanas jugando de screen, siento que estoy en un buen nivel, sigo soleando gente. Se puede ganar, entonces, culenta. Pinga loca, ahí se está muy chiste. Oh, pinga loca, pero, ¿por qué no me cuentas un poquito de ti, papi? A ver, vamos a ver si no te corres como el otro. Cuéntame un poquito de ti, fuera de rol, de chistoso, cuéntame un poquito de ti, a ver, ¿qué haces por la vida? ¿Cuánto ganas plata? ¿Cuánta plata le das a tus viejos? Cuéntanos, a ver. No seas gracioso, peseo, tienes que hacer práctica con la gente de C.O.S.I. Cállame, qué práctica, weón. No hay tiempo para práctica. Lo único que voy a practicar es para ser estudiante del Zenate en GTA. Ya lista, pinga loca, nunca me ha respondido gente, ¿te das cuenta? No sé, weón. Nunca me ha respondido gente. Gente, ¿por qué no responde? Parece como si cuando yo los encaro, como si les pudiese un bozal en la boca, weón. ¿Por qué andas con noves de ping? Porque acabo de llegar a la bootcamp acá en Europa. Estoy jugando en el server Europa. No, 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 no. Juega GTA, psp, lo puse. No, GTA todavía, gente. No estoy para jugar GTA. ¿Qué? ¿Por qué se sin cámara, gente? ¿Ah? Recién me di cuenta que estoy sin cámara. No dicen nada, ¿Volveré a ver de nuevo un Natur Studio en un torneo? Probablemente. Pronto. ¿O qué fue? Llegar a todo, caos. Otras, piso de mierda. Mira, pinca loco volvió a escribir gente, y lo único que volvió a escribir es, así es en Europa, no sigas el ritmo. ¿Qué opinan gente de ese aún? ¿Qué opinas de pinca loco? Acá he vuelto a escribir para eso. ¿Qué opinas de pinca loco? No hay tiempo todavía. No hay una estructura de fuego, no hay una estructura de fuego. ¿Qué ch** lo pones a Center? Dejale escribir su hate! lo dejo ser nomas, ¿cuál será que menos dominas? mepo yo no te veo jugando mucho SF, que fue, ya no rinde mucho, no sirve serio para eso voy rankas el SF no sirve para subir rankas, porcia quien gana, tuvo Gunnar de Force Hammer, ¿por qué te preguntan huevadas? mucho, escúchame sé persona por favor, ahorita voy a decir quien gana, tuvo Chris Lagg, voy a preguntar de nuevo Leo, ¿cambiaste de PC? sí, huevón Dios, ¿a cuánto me he gastado hoy día, ah? hoy hay dos pingloca, que hay dos pingloca, a ver dónde, yo pingloca 7-7 y pingloca 11, ¿dónde está el 11? ah ya, ya lo vi, oye, ¿tú crees que sea el mismo? es el mismo, ¿no? ahí está pingloca, pingloca 11, dice que chucha me marca, zafa nomás pero cuando lo encaro, se le hace agüita a su potito cuando bajo mi ranker me aburre jugar en serio, para volver a subir tienes alguna solución tienes que resetear, ¿qué es resetear? ponerle a hacer otras cosas retomar la mentalidad de nuevo, ¿no? para poder ganar invecezfallen en serio, eso es lo que se puede hacer básicamente de despejarte, pues es ver, mirad, pesa ¡vistarlo! ¡Abré la boca, mierda! ¡Abré la boca, mierda! ¡Abré la boca, mierda! ¡Echo en el Yamama! ¡Ah! ¿Es mas dificil jugar morphing medio o morphing carry? Yo siento que morphing medio es mas facil aun Pero si fuera 6k o 7k lo veria facil subir hasta 10k ¡No! 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 ¿Me sacaba de vista a Yoso? Le atasen Zenate y si ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el CRIC? ¡Que quema manos de Zippens! Como si lo fuese a... a encontrar. Quiero revivir. Hecho que mare. RIP 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 es esto ahhh, te he cansado oye, la defensa jatea nomas